Música Estamos en ITEC, una empresa que surge del trabajo en conjunto de YPF y el CONICET. Acá se generan las tecnologías de la industria energética de hoy y el futuro. Vení a conocerlo. Música Música ITEC, YPF Tecnología, es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías y servicios para toda la industria energética nacional. Y está compuesta con sus socios maturitarios en YPF y el CONICET. Música Es un modelo particular, porque YPF Listio es 100% YPF, pero el caso de YPF Tecnología es 51% YPF y 49% del CONICET. Se creó en 2012 cuando se recupera YPF para los argentinos. Yo como presidente de CONICET me tocó justamente participar de la creación de esta empresa. Entonces es, siempre digo, una interfaz entre lo que es el mundo productivo de YPF y el mundo del conocimiento que es el CONICET. Claro, está como un puente. Es un puente. Acá todo lo que es el laboratorio se lleva a planta piloto y si podemos pasar del nivel de planta piloto, terminamos en una planta industrial. El caso del litio lo demuestra, lo vamos a ver hoy. Música Nosotros solemos presentar a YPF como una síntesis entre el capital científico del CONICET y la experiencia industrial de YPF. Yo vengo a representar esta segunda parte. Tengo más de 25 años en YPF y los últimos 5 en YPF. En ese contexto, tomé la responsabilidad de llevar adelante varios procesos productivos de YPF, de pasar de desarrollos a la producción efectiva. Entre ellos, el más importante es UNILIP, la planta para producción de celdas de ion litio. Música Dentro de la misión litio, nosotros tenemos el objetivo de desarrollar tecnologías para toda la cadena de producción de litio, desde la extracción en los salares y en otro tipo de minerales que también hay en la Argentina, hasta el desarrollo de celdas y baterías de ion litio. Intentamos cubrir el desarrollo de tecnologías para toda la cadena y en cada una de esas etapas hay posibilidades de industrialización, desde la extracción a nivel del salar hasta el desarrollo de plantas de ensamblado de celdas, como es el caso del proyecto de UNILIP. En cada una de esas etapas tenemos diferentes proyectos y todos ellos son industrializables. Síntesis de materiales activos, síntesis de electrolito, síntesis de grafito. Esta es una planta de celdas de ion litio para hacer celdas prototipo, o sea que lo que hacemos acá es validar materiales que ya han pasado la prueba de escala laboratorio y que lo que queremos probar acá es si funcionan bien en celdas reales. En ITEC trabajamos en las líneas de investigación básicas para abordar toda la cadena de valor del litio. En particular nos hemos especializado más en el trabajo sobre la extracción y purificación de sales de litio, la producción de materiales activos, que son los que conforman después lo que se llama el corazón de la batería o los que definen para qué aplicaciones va a ser útil esa batería. El ensamblado de celdas, que para eso es fundamental esta planta. Y después, a partir de eso, ya no son líneas de trabajo que desarrollamos acá, sino que por ahí se desarrollan con otros socios tecnológicos, que es la preparación de baterías a partir de las celdas. Bueno, Melina, contame, ¿qué tenemos acá? Esa es una celda de ion litio. En particular esta es una celda comercial, nos fue preparada acá y estas que tengo acá en la mano sí fueron ensambladas. Bien, ¿y las celdas qué rol cumplen en una batería? Bueno, las celdas es la unidad fundamental de la batería. Varias celdas de estas conectadas en serie constituyen una batería de ion litio. Parte del trabajo que se hace acá también es el ensamblado de baterías a partir de celdas, que también es un escalón importante a desarrollar, que hay desarrollo en el país. Y lo primero que se hizo fue empezar a trabajar ya con celdas importadas, porque, digamos, una de las partes más difíciles, o de los trabajos más difíciles de abordar, no por nada, esta es la primer planta de celdas que existió en Argentina, es el ensamblado o la preparación de celdas en sí que respeten las condiciones específicas que tiene que tener una celda.